Buenos días, los saludos a las 7 con 31 minutos de la mañana, lista con el reporte de detalle del pronóstico del tiempo. Feliz inicio de semana, que es una semana con muchísima actitud y con mucho ánimo. Vamos a destacar como el ambiente caluroso todavía nos acompaña para esta tarde en la región noreste del país. Aparte de caluroso, también será bochornoso. Es importante que usted recuerde los altos índices de humedad y que hasta la sensación térmica es un poco más alta de la temperatura máxima que estamos pronosticando. También destacamos la probabilidad de lluvia. Son algunos chubascos ocasionales que aunque se desarrollen en las zonas montañosas, también pueden llegar a la zona metropolitana, estar aportando por supuesto esta lluvia especialmente al concluir esta jornada. Pero también le cuento que ya durante esta mañana se reporta una ligera llovina en puntos como Apodaca. Tenemos esta precipitación que estimamos, así también nos acompaña por la tarde, una ligera probabilidad de lluvia. Pero ahí está latente y por supuesto no hay que confiarnos porque recuerde que también continúa este potencial de actividad eléctrica hasta la probabilidad de granizo, incluso de viento durante esta jornada. Y en general para la región noreste, recuerde que ayer algo de granizo estuvo dominando en diferentes puntos de la zona metropolitana. Y bueno, no está de más de ir al tanto de la información meteorológica también. Le cuento detalle sobre este lunes. En Monterrey, 32 a 33 grados de máxima, bochernoso, caluroso. El cielo es medio nublado y la probabilidad de lluvia en un 20% por la noche. Este porcentaje de lluvia incrementa hasta un 30%, esperando el cielo medio nublado. Son chubascos ocasionales, la temperatura 26 grados. Próximos días a lo largo de la semana, el martes, todavía continuamos con la probabilidad de lluvia por la mañana. Mínima de 21, máxima de 29 grados. Chubascos ocasionales, soleado. El miércoles, 33 a 34 grados de máxima. Otra vez empieza a aumentar la temperatura. El ambiente es caluroso por la tarde. El jueves, el cielo medio nublado o parcialmente soleado. Mínima de 22, máxima de 35 grados. La probabilidad de lluvia en un 20%. Este porcentaje incrementa acercándose el fin de semana. Viernes y sábado, medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica. 21 a 22 grados como temperatura mínima. La máxima va a aumentar hasta alcanzar entre los 29 a 30 grados. Ya estamos hablando de un ambiente cálido. Y hoy en sectores como General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Medio nublado, chubascos y tormenta eléctrica. Aunque esta precipitación sea de corta duración suficiente para generar un pavimento resbaladizo. Hay que extremar precaución. La máxima desde los 31 hasta los 33 grados con este ambiente caluroso. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más. Esto es Telediario.